Hola, pequeños santamontes. ¿Desearías ver de esta manera tu Minecraft? ¿Desearías poder sentir el ololiaje de este océano tan maravilloso? ¿O tal vez también desearías poder rociarte con... ¿Rocíarte? ¿Desearías poder rozar con las ramas que hay debajo del agua? Pues bueno, amigo, es tu día de suerte hoy. Con este paquete de mods vas a poder hacer esto y muchas más cosas como poder ver también el efecto de cuando los bloques se destrozan. Por cierto, puedes hacerlo de muchas otras maneras y muchas otras animaciones. Ya que veamos en respecto al mod que vamos a ver a continuación. Bueno, amiguito del Olimpo, como te estaba diciendo, la neta, no voy a perder mucho tiempo explicándote en cómo hacer toda esta bola de pasos porque ya lo hice previamente. Entonces, estoy regrabando todo esto porque el audio salió un poco mal. Espero que ahora sí se me pueda escuchar con claridad, ya que para poder hacer todo esto, pues, me tengo que escuchar bien. Y, pero, para que sigas bien los pasos, para que luego no me estén comentando, no se te escuche en esta parte, no se te escuche en la otra parte. Entonces, ahora sí lo vamos a hacer bien. Y de la forma más rápida posible, ¿ok? Bueno, pues, amiguitos, para empezar, vamos a necesitar irnos a nuestro Minecraft. Voy a cerrar esta ventana de Minecraft, que era la del juego, que era la que estaban viendo justo antes. Entonces, solo para aclarar desde un inicio, que no lo hice en la otra grabación, yo tengo Minecraft de forma legítima, lo tengo en el launcher de Xbox. Entonces, yo lo compré desde la tienda de Microsoft. Y lo tengo aquí, que es el Minecraft Launcher, el de toda la vida. Bueno, no el de toda la vida, porque tiene así siendo, creo que, ¿qué? Nos... Ya casi ocho años. Bueno, ocho años, algunos seis años, creo, no sé. Porque yo antes lo lanzaba desde la misma tienda de Microsoft. Entonces, yo lo tengo así, y a mí me aparece así. Cual quiero cargar y todo eso. Ahora mismo les voy a explicar todo eso. Lo primero que vamos a hacer es irnos directamente a descargar este mod de aquí, que es fabric.mc.net installer. La vamos a poner aquí en... En Google le vamos a poner básicamente fabric y va a ser el primer resultado que nos va a lanzar. Yo todo esto lo estoy usando con fabric. No uso forge. ¿Por qué? No lo sé. Simplemente utilicé esta primera, me fue bien. Y es el que vamos a estar usando en este tutorial. Entonces, lo que vamos a hacer es descargar fabric. Vamos a dar descargar. Download for Windows. Yo aquí no le di. Yo en realidad le di download universal jar. Y lo que me descargó fue este otro archivo acá. Que es este que está aquí. Fabric installer 1.0.0. Luego de tener este instalador, que es el primer paso de todo, le vas a dar doble clic. Y te va a aparecer como si estuvieras instalando el Optifine. Igualito. Te va a aparecer una ventanita aquí. Te va a aparecer el punto, el app data Minecraft folder en la chingada. Le vas a decir que sí. Le vas a decir instalar, por favor. Muchas gracias. Después de eso ya no necesitas esto. Si quieres lo puedes borrar. Justo después de esto, vamos a irnos a aquí. Vamos a ponerle physics. Physics mod pro. Así. Nos vamos a meter al primer link. Esto es para el mod de las físicas. Ok. Y nos vamos a meter aquí al Patreon del creador. En el Patreon del creador vamos a poder descargar la versión pro de su mod totalmente gratis. Porque él así lo quiso. Ok. Si ustedes quieren pueden pagarle, darle un tip. Pueden, creo que le pueden invitar un café. Hay una página que se llama, dame un café, algo así creo. Y pues si valoran su trabajo, pueden venir y darle algo por su trabajo. Entonces justo después de eso, vamos a ver qué versión de Minecraft queremos nosotros para nuestro mod. Yo en lo personal uso la última versión que es la 1.20.04. Yo le doy aquí. Y justo directamente le das clic y te va a descargar el archivo. Lo vas a poner donde tú quieras. Yo en mi caso usé esta. Entonces tú quieres usar la 1.16. Aquí está también. Bueno. Después de eso, vamos a venir acá. Nos vamos a venir al app data. Nos vamos a empezar todo esto. Ya que tengamos el fabric instalado, vamos a venir y lo vamos a abrir. Ok. Para que se nos cree la carpeta, se nos descargue todo, el Minecraft, etcétera, etcétera. Eso es lo primero. Ya después de haber instalado primeramente el fabric, darle play, lo cierras, vienes al app data, te metes a la carpeta de mods. Perra está ladrando, no sé por qué. Perdónenme. Te metes a la carpeta de mods y yo en lo personal tengo toda esta bola de mods. Ok. Tú no necesitas toda esta bola de mods. No te asustes. Tú solo necesitas unos cuantos. ¿Cuáles son? Pues son este, que para la inmersión yo te lo recomiendo. Es este de aquí. Luego necesitas, 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 este de aquí. Luego necesitas este de aquí. También es para la inmersión. También este, primera persona. Luego de ese, necesitas, es, 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 iris. Este es obligatorio para que funcionen las físicas. Acá tienes las físicas también. Y litium, litium. El sodium también lo necesitas. Y el de los sonidos. En total, ¿cuántos mods son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Luego, yo aquí tengo muchos mods que son para optimización. Si tú, si tú tienes un PC de la NASA, estos siete mods te van a ir súper bien. Pero si no, si eres como yo, que tienes una PC modesta con una cuatro mil sesenta, un i5, etcétera, pues la verdad es que sí te recomiendo meter varios de los mods que tengo aquí. ¿Qué? Pues los tienes aquí disponibles con los nombres para que los puedas ver y buscar. Ahora te voy a enseñar eso. No te preocupes. Luego de esto, ya tenemos estos siete mods que son los esenciales que necesitamos para que el Minecraft sea inmersivo y realista. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a meter a la página que es mod rind, que es de donde yo saqué todos los mods. Y el primerito que vamos a descargar es el Fabric API, que es el subsecuente del instalador del Fabric. Este es el primero que tenemos que descargar. Lo descargamos, nos metemos. Aquí está la 1.20.4, que es la que yo necesito y es la versión, pues obviamente, fábrica. No hay otra. No es Forge, entonces descargamos esto, le das a descargar. Se te va a descargar exactamente un archivo, pues, igual a este. De hecho, es este de aquí. Fabric API, puntos 95, tal, 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 tal. Luego de ese, pues, vamos a descargar, yo que sé, por ejemplo, el Iris. Iris, este es obligatorio, te vas a meter, igual, te vas a venir a fijar aquí, 1.20, aquí dice que es para Fabric, 1.20, punto 4, es este, le das aquí, click download, etc. You know the drill, aquí necesitas Sodium también, es otro de los mods que ya marqué, que está hasta acá. Lo descargas, tal, te vienes para acá, otra vez a mods, Sodium, es este de aquí. Yo tengo, en lo particular, tengo el Sodium extra, y tengo el Sodium este. Tienes, igual, Sodium para Fabric, lo descargas, tan, tan, siempre se, tienen que fijar en la versión, y que sea para Fabric. Bueno, justo después de eso, miren, Better, Better, Better Person. Este creo que necesita, eh, específicamente, otro para funcionar. Bueno, no, no necesita otro. Bueno, pues, luego de tener toda esta bola de mods, si ustedes quieren descargar todos estos, pueden buscarlos todos, pueden buscar la misma versión que yo, si es que están usando la misma versión de Minecraft que yo, van a tenerlos ustedes en su carpeta de descargas. Yo aquí tenía los primeros, tengo todos estos, igualito que como se descargaron, vas a venir, los vas a agarrar, y los vas a soltar en la carpeta de mods. Yo no lo voy a hacer porque ya los tengo aquí. ¿Ok? Y básicamente eso es todo. Ahorita vamos a pasar al segundo paso, que es muy importante, por favor no te vayas, porque todavía no terminamos. Vamos a venir aquí, con los mods ya cargados, nos vamos a fijar que todo vaya bien. Nos vamos a meter al Minecraft, con el fabric, este launcher que se nos, no se nos añadió de extra, y vamos a ver que pues, básicamente se abra el Minecraft. También tengo unos mods que, si ahorita estás viendo que se está tardando, antes tardaba más en aparecerme. ¿Ok? O sea que tengo unos mods de optimización bien cabrones. Se los recomiendo, ahorita les recomiendo descargar, básicamente todos los que están viendo en mi carpeta. Venimos, lo voy a abrir un poquito acá, y vas a crear un nuevo mundo. Voy a crear un nuevo mundo nomás, porque, para que vean. Voy a poner en modo creativo, crear mundo. Estás usando, experimenta de Simón, no hay pedo. Eso es porque tengo otros mods de generación de mundo. ¿Ok? Pero ustedes no se preocupen. Esperamos a que se crea el mundo. Ya se creó el mundo, ahora está entrando, ya nada más esperamos unos segunditos más. Y ahora tenemos un mundo. Vimos que ya entró todo bien, obviamente pues, a mí me tiene que entrar bien, ¿no? Porque en realidad tengo todo testeado. Y vemos que todo jala bien, vemos que las físicas jalan bien. Ustedes no lo van a tener configurado así, lo van a tener configurado por defecto de otra manera, y para mí se me desaparece mucho, muy rápido esto, porque la verdad no me gustaba ver mucho los bloques, esparcidos por todos lados. Bueno, pues, justo después de esto, ustedes pues no van a tener unos shaders. O si es que ya descargaron unos, tal vez vean que no son compatibles con el mod pro de físicas. Que no todos los shaders son compatibles con el mod pro de físicas. ¿Cuáles son algunos de los shaders que son compatibles con el mod pro de físicas? Algunos son estos, ¿ok? Son 1, 2, 3, 4, 6, 6 y 7. Yo descargué 7, pero hay más o menos como unos 20, 25 mods de shaders compatibles con las físicas de oleaje, con las físicas de path tracing y todo eso, ¿ok? Ahora, una cosa que me pasa a mí con los shaders, es que si yo desactivo los shaders o pongo cualquiera otro de estos shaders que no es el capa, porque el capa es el que me va bien a mí, si yo lo desactivo y le doy a aplicar, a mí me tarda en cargar, pues el agua no, se carga el agua, igual tiene oleaje, el agua tiene oleaje, ¿ok? Aquí no se alcanza a notar tanto porque pues, el agua es como, no sé, así, como muy así, pero sí hay oleaje, ¿ok? Pero el pedo con el agua es que se, miren, ¿ven? Se vuelve transparente y luego se vuelve opaca de, de golpe. Esto es un error como del, del mismo mod, ¿ok? No está súper bien hecho, está súper bien hecho, pero no está bien pulido con el agua, o sea, por eso este mod pro está como en versión algo así como beta, una mamá así. Entonces, con algunos shaders esto se soluciona. En lo particular conmigo, me jala bien con unos dos de estos, pero con el que me jala mejor y el que se ve más bonito, a mi parecer es el capa, entonces el que yo uso es el capa y a mi ya no me vuelve a suceder eso de, de la transparencia del agua, ¿ok? Así se me queda siempre, ya es como se queda viendo el agua para siempre. Es un detallito que les quería decir para que no se les rompiera mucho la cabeza, de que por qué se hace transparente el agua, etcétera, es porque el mod es así, ¿ok? Hay algunos shaders que ya están muy bien adaptados al mod, y en mi caso el capa es el que me gusta más. Ya si ustedes quieren probar con otros shaders, son bienvenidos. Y, pues por mi parte sería todo. No sé qué más les puedo mostrar. Me gustaría meterme en una cueva para que escucharan los sonidos un poco, pero más o menos ya están escuchando sonidos de viento, se escuchan sonidos como de eco, si te metes a profundidad de una cueva, hay unos ecos muy perros con los zombies, con los creepers, hay un eco muy cabrón. Y, pues nada, hay algunos mods que pues generan diferente los biomas, se ven mucho más bonitos, se ven mucho más blendeados. Nada, esto fue todo, espero que te haya gustado el video, papito, si te funcionó, si te sirvió, y si te gustó, puedes dejarme un like, me puedes dejar un comentario, me puedes dejar alguna recomendación de otros mods que a lo mejor quieres que vea, o que quieras que instale, no sé, cualquier duda que tengas, por favor, no me la, o sea, no dudes en escribírmela, ¿ok? Ponme la guía en los comentarios, y yo lo más pronto posible te voy a contestar, o te voy a contestar con otro video, a lo mejor, suscríbete para estar pendiente del canal, y hasta la próxima, los directos los hago siempre en Twitch, por si les interesa ir a verme en Twitch, de pronto, ven jugando Minecraft, no lo sé, hasta la próxima, y adiós.